¡Buenas, buenas! Hola mi gente, mi nombre es Pamela Rodríguez Y bienvenido una vez más a mi canal Señores, nos vamos Miren, 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 miren Yo ya preparé las maletas No le grabé absolutamente nada Yo preparándolas porque lo hice en un live en Facebook Y me puse algo en el cabello Y me voy a lavar la cabeza Y les voy a grabar arreglándome el pelo También me lo voy a ondular Pero me voy a secar con el cepillo Nada, hoy es el día antes del viaje Así que mañana tienen un total viaje conmigo Hacemos escala en un estado No recuerdo el nombre Solo tenemos que tomar dos aviones Y es un vuelo total de ocho horas Así que van a tener más de un día completo conmigo Así que este vlog va a ser larguísimo Espero que sea largo Y les voy a enseñar ahora Una de las cuantas cositas Que yo entré en mi maleta Miren, les voy a mostrar como que por arribita Yo eché estas dos gorras Están aplastadas Y cuando yo cierre la maleta Se van a aplastar más Pero eso no las regla, mi amor Entre el tripo de ropa Abrigos, jeans Mis panties e interiores Aquí panties e interiores también Mucha ropa del jean Aquí tengo la ropa con la que me voy a ir Las brochas de mi maquillaje Entre dos carteras Desmaquillante La crema de mi cara Y ya ahí están todas las cosas del pelo Yo saqué esta Y esta otra Que son con las que me voy a arreglar Y esta fue la mochila que compré Que ya yo la armé por completo Y tengo mi cámara Calmantes Y el bulto de mi maquillaje Y ya aquí como que no tengo nada Nada, señores Yo me voy a lavar el pelo Y les voy a grabar un poquito Cuando yo termine Señores, ya yo me lavé el pelo Miren Miren que largo está mi cabello Y me lo voy a secar ahora Tengo para decirles que tengo desde Literalmente el domingo Con el periodo Y me siento súper, súper mala Y literalmente no es tanto eso, señores Miren A mí me llegó el periodo Estaba mala de las muelas ayer Y hoy también Me han dado muchos mareos Me he sentido mala Dolor del periodo Migraña Señores, un total caos Yo no puedo explicárselo Pero a pesar de eso Tengo que sacar fuerza de voluntad Y ya terminé de arreglar la maleta Y entonces me voy a arreglar el pelo Y cuando yo me lo arregle Les voy a mostrar Antes de que me pregunten Yo me arreglo el pelo siempre Con mi cepillo Señores, ya yo me arreglé el pelo Y miren cómo está eso Miren, miren Disculpen realmente la luz Es que ya es de noche Y solamente tengo la luz de la habitación Pero miren ese pelo, miren Bueno, todos no lo van a notar ahí Pero yo estrené hoy mi cepillo nuevo Y tengo para decirles Que tengo ese Y tengo el Revlon Y literalmente este es mi favorito Yo me sequé A la Y32 Comencé a secarme Y son las 8 y 44 Miren Bueno, todos no lo van a ver Porque tengo la foto mía Pero tengo para decirles Pero tengo que decirles Que ese es mi cepillo favorito Comparado con el Revlon Aunque yo me lo hidraté el pelo Porque usé mis productos De afrofantasía Que me hidratan demasiado el pelo Y me puse un repú Y me eché el living Y la vaina Pero mi cabello te quedó tan bello Aquí ya yo estaba armando la maleta Para comenzar a pesarla Porque ustedes saben Que solamente se puede viajar Con 50 libras Y no me gusta Que en el aeropuerto Tengan que abrirme la maleta Para sacarme alguna de las cosas Que yo tenga ahí Yo me puse primero Y después puse una maleta Una tenía 46 Y la otra tenía 44 O 42 No recuerdo Lo que hice fue que la balanceé Y saqué algunas cosas Bueno mi gente Definitivamente hay una maleta Que está pesada Esa Miren que tutuma Tiene esa maleta Yo voy a tener que sacarle cosas Para metersele a la otra Después que yo la cerré Pero prefiero hacerlo aquí Que realmente hacerlo En el aeropuerto Porque no voy a tener Donde guardar absolutamente nada Solamente llevo Esa mochila que está ahí Mi amor Y está tpe tpe Que no le cabe Nada Entonces voy a terminar De arreglarla Y espero que no se me pasen Allá Porque ustedes saben Que esos pesos de ellos Les roban Libra 1 Buenas Buenas Buenos días mi gente Ya yo me desayuné No he grabado nada Porque siempre se me olvida Grabar en los vlogs Que me ven cambiada Pero no mi amor No es con esta ropa Que yo me voy Hoy el clima está demasiado caliente Y yo fui A cancelar el gimnasio Porque yo me voy Como por 5 o 6 meses Definitivamente no sé Por qué tiempo me voy Entonces cancelé el gimnasio Para que eso no se lo estén cobrando Amores Porque tú sabes Que no tenemos cuánto Entonces también fui a comprar Unas cositas Al Dollar Tree Como pasta dental Enjago vocal Wipes Y nada Eso mismo Y vamos a Commerch Y después mi amor Nos vamos a cambiar Y a Maquillage Por cierto Yo no quiero Sacar los maquillajes Porque mi brocha está en la ballista Mi amor bonista Y todo Miren lo guay que conseguí Qué bonito Chiquito Las otras cosas están ahí Miren mi maleta Está full Tepe estepe Y no le cambia más nada Y nada amores Todo bien Todo nice Bueno mi gente Miren mi outfit Yo me ondulé Me ondulé el pelo ayer Me puse estos tenis Y llevo un abrigo Porque ustedes saben Que va a estar río Ya yo Come on me Se me ve una panza Y nada Ya yo creo que nos vamos Y miren Me ondulé el pelo ayer Y los fondos Se me debarataron un poco Pero esta era la idea realmente Aquí íbamos caminando El aeropuerto Y yo iba súper emocionada Se me nota en la cara Y también iba súper súper nerviosa Luego me hice el chequeo En emigración Pero no grabé absolutamente nada Porque no se puede Paseé a comprar un café Porque tenía hambre Y ya voy a montarme en el avión Aterrizamos Y fui huyendo a buscar un baño Eran ya como las 12 Y yo me estaba orinando Literalmente el baño más limpio Que yo he visto en mi vida En cuanto a aeropuertos Es este Señora yo estoy muerta del hambre Y aquí literalmente no hay Ni un Starbucks Ni nada No yo puedo comprar un sandwich Y no quiero pollo frito No quiero pollo frito Y no me compré un jugo Y estoy atento al líquido Desde hace Pila de oro Aquí estaba esperando Mi próximo vuelo Duré aproximadamente Una hora esperándolo Y nada El vuelo fue súper rápido Porque era un vuelo corto Y al final de cuentas Llegué a casita Y estaba súper feliz Cuando yo vi ese avión Mi amor aterrizando Nerviosa estaba yo Mi amor aterrizando Mi amor aterrizando Hola Mi amor aterrizando Él me atiende. ¡Ay, está muy bonito! Sí, qué bonito. Señores, mire, le voy a hacer un story time. Brian compró eso. Y al otro día, lo botó. Tichi, dame jugo, atiéndeme. De lo que tú me des. De lo que tú me des. Good morning. Ven para Alaska. Ay, qué bonito. Dame un besito. Tichi, mira, yo te traje una cadena con el nombre de mamita. Y está ahí, mira ahí. Espérate. Este es el nombre de mamita. Toma, te traje una cadena. Gracias, mamita. Vamos a ponértela ahora. Como mi mujer, te toca ponerme. Como tu mujer, como tu mujer. Como yo soy tu mujer. Y que como tu mujer. Tú tienes que decir que sí, que yo soy tu mujer. Claro. Ay, tú tienes la mano fría. ¿Estás derecho? Sí. Yo la cosa bien. Mira la tuya, qué linda. Ay. Buenas. Good morning. It's morning. Vamos para el estadio. Ya yo me cambié y me arreglé. Y miren cómo me arreglé. Fue ahí más o menos. Señores, me rajé un dedo. Quienes me siguen en Instagram, lo vieron. Voy con las chicas para el juego. Y mañana también me toca ir para el juego. Así que nada. Miren mi ropita. Normal jeans. Y... Esto tenis. Nada, les voy a grabar el transcurso de todo. Así que ya ustedes saben. Vamos. 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 Ok Señora mira me cambiaron mi novio por un rojo Miren me lleve un dedo y estoy que yo voy a dormir con la mano para arriba Pero miren esto El Strat Tarch Mírame Mi novio tiene juego mañana Está vibrando Aquí nos levantamos porque él, le juro a Dios Quería comprarse unos audífonos Así que cogimos para la tienda Para allá, para allá me va a comprar el iPhone 14 Déjame buscarlo, espérate Tú me vas a comprar el iPhone 14, verdad que es Tengo algunos Tengo los cuartos de este tipo que estaba rifando ¿Quién? Lo de Mr. Bean Venimos a comprar un teléfono con los cuartos de Mr. Bean Y nos sacamos Ay Yo quiero una cámara nueva Mira de esta Ciento dólares hermanita Ochocientos Mira, compranme una de esta eléctrica Para yo ir al baile Tú sabes que yo voy allá A Santiago y consigo una bicicleta en 200 Pues... Tú estás loca De la roba, de la roba Mira para los gays Para los gays Para los gays Mira, compran este de 1800 Para que lo dejen en el techo De una vaina No vaya a comprar ese pequeño Y otra vez que botaste dinero en eso Ahora está el signo de que se compró este audífono Y no me quiere hacer caso literalmente Vamos a tener que comprar uno a mí ahora Y nada mi gente, nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!